Esta es un careta, yo lo lamento, pero ganar batallas nunca te va a sender en el Mastetas Todo el día de mi mamá, sé de que no tenés una mamá Que en tu casa putita te enseño no más vale Habla de mi apariencia para poderme ganar Y ese es el doce que gana, ¿dónde quedó tu humildad? Y yo hermano no veo, ey Sé que te hablan de mí, me hablan de ti, pero no le creen Me ganaron la pista y está más regalado que te olé más de una marcha feminista Esa vez cegada creía que era amor, pero estaba junto Las ganas y están solas, noches con sangre en la boca Por la culpa de un idiota Me ganando la semana, no alentizo el tiempo ni fumando marihuana Tras de mi tema de sola, de verdad, no hablé ni de puta de droga Fue un tema pa' mi mamá Ya por mí, estaría cerca de ti No quiero que me vuelva loco, si cuando me voy voy a estar con otro Decime dónde quedan los de nosotros Me dejó de las nubias, pero no quiere salir Pensé que me quería ver Hazlo, ey, girl Sé que estás obligada Hazlo como quieras, esa nena mala No es para cualquiera, tú a pidiéndolo ¿Qué fue que pasó entre nosotros? Tanto con el TRU, terremoto pasó Q, TRU no al...